Bueno gente, no saben la felicidad que manejo, me acaban de hablar del estudio Fuego de Marbella y así de un momento a otro arreglamos una clase para mañana a las 20.15 horas así que les invito a mi primera clase internacional en Marbella vamos a bailar un acoreo súper fácil así que si no son de bailar vénganse igual si andan por la zona están más que invitades, hablan acá con el estudio y nada, nos vemos ahí